Fabián Gardara Actual, gran día para la industria del videojuego porque por fin se ha terminado uno de los temas más pesados que yo recuerde yo estaba ya harto, tengo que decirlo, de noticias por todas partes, de contenido por todas partes, hablando de este tema absolutamente soporífero y que al final era cuestión de juicios, de tribunales, de presentar cada parte las pruebas correspondientes y al final lo que nos interesa aquí normalmente pues es ir un poco al tema y a las noticias una vez confirmadas así que ahora ya sí, vamos a hablar aquí de esto, se cierra oficialmente y de manera definitiva la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft y ahora sí que vamos a comentar aquí el tema en el canal, es verdad que esto cuando ya en su momento ocurrió hace casi dos años que se dice pronto, se dice pronto casi dos años, yo ya dejé caer un poco mi opinión y me voy a mantener un poco en el mismo punto yo la opinión que tengo acerca de las grandes compras de este volumen en el mundo de los videojuegos creo que es un modelo que no me gusta en general, luego hay casos particulares que analizar, que ahora comentaremos por supuesto que pueden tener cierto interés, pero de entrada lo que es el modelo, el modelo de comprar a Tocateja una gran empresa, una gran multinacional como algunas de las compras que hemos tenido en los últimos años a mí particularmente no me gusta mucho, pero no es ni siquiera por un tema de monopolio, que es lo que se dice muchas veces ni siquiera tiene nada que ver con eso, es porque entiendo que en el momento que pertenece un estudio a alguien más grande todavía, aunque tengas libertad creativa y siempre se diga que bueno, dejamos trabajar tal y cual pero si en un momento dado el jefe te da una instrucción, la vas a tener que seguir y esa es la parte que no me mola tanto, como digo hay casos y casos, ahora entramos en el tema ahí ponemos de fondo un vídeo con el cual Xbox, la familia Xbox, pues ha dado la bienvenida a Activision, a Blizzard y todo esto lo primero, importante, esto incluye sagas tremendas, o sea, esto incluye Call of Duty para empezar esto incluye todo el universo Warcraft, especialmente por la parte de World of Warcraft, que es lo que más éxito ha tenido por supuesto incluye Diablo, incluye Overwatch, incluye muchas sagas, super ventas y yo creo que un poco en ese camino que llevamos en la industria, de que posiblemente dentro de 10 años a lo mejor lo hemos dicho de coña, pero a lo mejor ocurre que no tenemos ni consolas en formato físico sino que ya te conectas a tu televisión y es elegir el servicio de suscripción que más te interese pues en esa batalla por los servicios de suscripción, esto está clarísimo que es un movimiento muy grande dentro de la industria, porque insisto, Call of Duty, Diablo, Warcraft, etc. estamos hablando de muchas cosas, Candy Crush, que evidentemente esto aquí seguramente no lo jugamos ninguno pero es algo que también tiene muchísimo éxito entre el gran público así que, bueno, aquí los detalles un poco, simplemente ahí tenéis la noticia, de acuerdo aquí efectivamente algunas de las franquicias que forman a pasar parte del ecosistema Xbox y bueno, aquí están las cifras, esta cifra creo que es la que se dio originalmente lo que pasa que luego pues con todo el proceso que ha habido entre manos, como digo, pues fíjate aquí no lo ponen 20 meses, ahí está, 20 meses después de que se anunciara la adquisición y esto serían pues 68.700 millones de dólares una operación grandísima si no recuerdo mal no lo he buscado, pero si no me falla la memoria la compra de Bethesda, que fue una compra también monumental me parece que fueron 8.000 o sea, estamos hablando de 8 veces más 8 veces más que la compra de Bethesda o sea, esto es una cantidad absolutamente sin comparación ¿cuánto fue también lo de... porque luego Sony compró también Bungie pero Bungie ¿cuánto fueron? 3.000, 4.000 millones no me acuerdo, pero ahora me refiero cantidades muy por debajo de lo que es esta adquisición bueno, la pregunta que se abre ahora es mucha gente se vea ¿y a partir de aquí qué? ¿qué va a pasar con estas franquicias? estas franquicias solamente van a salir en Xbox en consolas Xbox más PC a ver, de entrada yo creo que no es decir, creo que de entrada por lo menos a corto plazo muchas de estas franquicias van a seguir siendo multiplataforma pero ahí es donde vamos y es una de las razones por las cuales también se puede ver con cierto punto negativo todo este tema si en un momento dado Microsoft para recuperar terreno decide que el siguiente Call of Duty o el siguiente Diablo o el siguiente lo que sea solamente sale en el ecosistema Xbox eso es lo que va a ocurrir esa es la cuestión y a lo que me refiero de que cuando ya pertenece el estudio a algo más grande pues entonces ya estás totalmente a merced de lo que decida el jefe es así en todos los trabajos de la historia ¿no? bueno, entonces a lo que quiero llegar también es a que no todo es negativo en estos casos que es lo que también he comentado desde el principio o sea, de entrada del modelo insisto no me gusta nada con compras tan grandes pero por la pérdida de libertad creativa en potencia que a lo mejor en un futuro no tengas tanta libertad creativa pero en el caso de algunos estudios que a lo mejor vienen con problemas sí que es verdad que me parece un movimiento que es interesante es un poco como un rescate ¿no? ejemplo muy claro y muy clásico que os va a gustar a todos los que seguís aquí el canal seguramente Konami Konami por ejemplo que es una en este caso una desarrolladora un estudio que tiene una gran relación histórica con Nintendo y con Sony han trabajado en exclusiva mucho tanto con una como con otra compañía imagínate que Konami que lleva ahora mismo ¿cuántos? 10 años en el agujero aproximadamente de la misma manera que Capcom se ha rehecho muy bien pues Konami no ha conseguido encontrar el camino ¿no? pues imagínate tú que ahora te llegase una Nintendo o una Sony y comprase Konami a Tocateja en este caso para decir oye no os preocupéis ya por ventas ni por beneficios porque ya pertenecéis a la familia Nintendo o Sony vosotros simplemente a hacer juegos y ahora llegaré también a este punto que quiero comentar lo de hacer juegos claro vosotros vais a sacar en exclusiva para Switch un nuevo Castlevania en 2D da igual lo que venda porque como pertenecéis a nosotros esa es la tarea que os vamos a encargar o ahora en el caso de Sony pues ahora vais a hacer en exclusiva para Playstation 5 un Lords of the Shadow 3 así tal cual o vamos a hacer un nuevo Metal Gear oh pero es que ya no está Kojima no pasa nada tomamos las referencias de la saga y nos sacamos adelante un juego que por lo menos sea medianamente digno al universo son ejemplos simplemente vale quien dice esto dice contra un contra gordo que es verdad que ha habido algún juego en los últimos tiempos pero no tan gordo Silent Hill etc o sea hablamos de sagas muy importantes entonces en estos casos que es un estudio que viene con problemas con dudas con situaciones convulsas etc lo puedo entender vale no así cuando un estudio va bien por ejemplo caso contrario From Software From Software tiene una relación excelente desde siempre con Sony porque cuando no le interesaba ni al tato lo que hacía From Software que sacaban los juegos para un nicho de público pequeñísimo y más de la mitad solo en Japón Sony les permitía publicar en su sistema entonces es muy probable que un estudio como From Software que había alcanzado una reputación muy alta es muy probable que en caso de que alguien comprase ese tipo de estudio pues por ejemplo fuese Sony pero personalmente con el material que han sacado 12-14 años para aquí no hay que cambiar nada ¿para qué vas a cambiar ahora la situación de esa gente? que sigan desarrollando multiplataforma les está yendo bien ahí no hay que tocar nada pero cuando es un estudio que viene con fallo pues eso sí que lo puedo entender en la parte de Activision Blizzard que por eso lo quería relacionar yo creo que sobre todo por la parte de Blizzard pues sí que venía la cosa un poquito convulsa esto hay que decirlo entonces es verdad que en este caso específico por lo menos por la parte de Blizzard la parte específicamente de Blizzard porque la Blizzard de hoy en día no es la Blizzard de hace 35 años esto también dejémoslo claro no es esa misma Blizzard han cambiado mucho las cosas y esta no es la Blizzard que en los años 90 nos regaló Warcraft de los mejores juegos de estrategia de la historia que luego sacó la idea de WoW y Starcraft de por medio y todas las sagas que ya conocéis ¿no? Diablo, etc. Esta Blizzard de hoy en día no es la de entonces entonces es verdad que ha habido muchas situaciones convulsas en Blizzard en los últimos tiempos este movimiento por la parte específicamente de Blizzard creo que es bueno porque sanea el problema de raíz toda la responsabilidad todo el foco ahora ya recae en Xbox que es una marca mucho más global y ya no hay tanta ya no se individualiza tanto el problema por así decirlo entonces ahora chavales a trabajar ¿sabes? esa es la parte positiva que sí que le veo a estos movimientos es lo único que me gusta de estos movimientos realmente ¿vale? el quitar esa presión de un estudio de ya no hay que preocuparse simplemente juegos, juegos, juegos y andando ¿no? pero bueno luego lo que quiero comentar y es lo que he dicho antes también relativo a los juegos es que esto está muy bien en teoría pero por aquí hay una fotito que quería mostraros esta foto en concreto de Clobril ¿vale? de Clobril y entonces aquí nos pone un poco el organigramo ahora mismo de Xbox ¿vale? toda la parte de First Parties que sería Xbox Game Studios aquí por ejemplo pues está Obsidian está Tartén por ejemplo está Rare esto es lo que en mi opinión no puede ocurrir ¿vale? ¿cuántos años hace que está Rare con Microsoft? ¿cuántos juegos ha sacado Rare en la última década? eso es lo que no puede ocurrir es decir está muy bien la adquisición de estudios pero luego hay que sacar las cosas adelante una vez que estás liberado como digo de esa presión o sea Rare pues a día de hoy lo que se tienen que preocupar es de desarrollar evidentemente desarrollar un juego estamos aquí como que fuera a tomarte un vaso de agua no, tiene sus complicaciones pero creo que tiene que haber un punto medio entre que sí somos conscientes de que hay unas complicaciones pero tío dame algo dame algo dame algo que me quiero divertir que esta gente son leyendas de la industria coño que llevan 40 años en esto que empezaron en 8 bits en retroinformática como última play de game en Spectrum que yo he jugado juegos de estos tíos en Spectrum entonces sácame algo ¿vale? entonces bueno aquí fíjate lo que digo bueno la parte de Bethesda Tango It Software Arcane bueno todo esto y aquí la parte Activision Blizzard ¿vale? por ejemplo pues aquí fíjate algunas de las sagas englobadas en lo que sería Battle.net Starcraft WoW Diablo Overwatch Hearthstone que yo no lo juego pero ahí está también ¿vale? o sea esto esto hay que tenerlo ahí de no cola y por supuesto la parte de Activision con el gran estandarte como es lógico de Call of Duty ¿vale? con Treyarch con Infinity Ward es que coño es que gente lleva muchos años desarrollando material ¿no? entonces toda esa parte como digo es lo que ahora hace falta concretar ¿no? el movimiento como tal insisto bueno pues el movimiento habrá que ver cómo se desarrolla a mí de todas maneras no me cabe ninguna duda no me cabe ninguna duda de que relativo a lo de los multiplataformas si tenemos la suerte de estar por aquí dentro de unos años no os preocupéis que seguro que en algún punto habrá alguna noticia de que ahora resulta que se dijo esto pero esta saga va a ser exclusiva de Xbox es que esto va a terminar ocurriendo porque al final como digo es propiedad tuya y cuando algo es propiedad tuya y sobre todo en el caso de Xbox que va un poquito por detrás en ventas en esta generación con respecto a la competencia pues llegará un punto en el que alguien tomándose el croissant con el café en el despacho donde se deciden las cosas importantes le dirá oye y si este juego lo sacamos solo para Xbox y recortamos un poco de terreno eso ocurrirá en algún punto porque para eso lo han comprado es que lo entiendo también esto al final es un negocio esto de los videojuegos y lo que quieren todas estas compañías es vender lo máximo posible entonces llegará un momento en el que pasará esto que estoy diciendo y la gente dirá bueno pero es que en su momento dijeron que tal y que cual ya pero es que lo han comprado por tanto por mucho que nos digan que tal y que cual si es suyo al final terminarán haciendo lo que les apetezca y esa es la parte como os decía al principio que no me convence tanto de todos estos modelos la parte del rescate la parte de liberar presión la parte de sanear los problemas como en un caso como el de Blizzard por ejemplo venía con una situación bastante rara en los últimos años y todo esto todo eso bien estudios como Konami hemos puesto el ejemplo imagínate un estudio como no sé qué ejemplo poner alguien que trabajase un buen nivel Clover Studios Clover trabajaba un nivel estupendo en 128 bits tuvieron que cerrar no había ventas posiblemente un estudio como ese en estos modelos actuales que estamos comentando habría quedado absorbido por alguna de las tres grandes pues seguiríamos teniendo juegos de Clover esa es la parte que me gusta pero en general el modelo creo que tiene problemas y creo que las consecuencias de todo esto tardaremos unos años en verlas tardaremos unos años en ver exactamente cuál es la repercusión de estos movimientos porque no va a ser el último no va a ser el último no va a ser el último ya ha habido Becesda ha habido Banji ha habido esto es verdad que este ha sido mucho más largo todo el proceso a lo mejor se les quitan las ganas ahora un poco a unas y a otras por lo que ha ocurrido pero que yo creo que va a seguir habiendo más movimientos entonces si esto se convierte en una batalla de ver quién la tiene más grande de yo compro esto tú compras aquello yo compro tal tú compras cual si nos metemos en ese territorio al final va a ser una batalla campal por como digo por ver quién compra más y luego una vez que lo tengo lo que hace falta es hacer juegos así que bueno veremos en qué queda todo esto qué opináis qué opináis de este tema pero sí que me parece una gran noticia que por fin y de manera oficial se acabó ya no hay más noticias de estos que era un aburrimiento total era un aburrimiento que si el juicio la gente siguiendo el juicio a mí qué más me da el juicio oye que resuelvan por la vía que lo tienen que resolver el tema y cuando sepamos cuáles son las conclusiones entonces ya ha faltado hacer contenido de juicios increíble completamente así que nada tema cerrado y a ver a partir de aquí qué pasa buen fin de semana un abrazo ah por cierto una cosita así al final esto lo tenemos en viernes noticias de viernes o sea que justo la tenemos en caliente reservé al final Lords of the Fallen lo compré al final que salía hoy pero me han enviado la notificación y me llega el lunes entonces en algún momento la semana que viene os traeré por aquí una partida de Lords of the Fallen lo digo porque lo comenté que a lo mejor lo traemos y tal sí lo he reservado pero no me lo han entregado hoy así que habrá que esperar al lunes no hay fallo tenemos cositas para divertirnos pasadlo bien hasta luego vamos a ver vamos a ver